Hola a todos, hoy desde las Bibliotecas de Pielagos queremos enseñaros a hacer un dragón de San Jordi. ¿Conocéis el cuento de San Jordi? Si la respuesta es que no, os invitamos a buscarlo por internet y a compartirlo con toda vuestra familia. Para hacer este dragón, en primer lugar necesitamos dos hueveras, una de una docena y otra de media docena de huevos. En el caso de que no tengamos una huevera de media docena, podemos cortar una huevera de una docena por la mitad. Y nos quedarían dos hueveras como las que vemos en la imagen. De la huevera de 12 huevos, solo nos interesa la parte de abajo, es decir, donde se posan los huevos. Por eso debemos de cortar todo lo demás. Una vez que tengamos las hueveras preparadas, tenemos que dibujar en la huevera de 12 huevos los ojos de nuestro dragón. Cuando tengamos hecho esto, pintamos el resto de la huevera con pintura verde. Después, también tenemos que pintar de verde la huevera de media docena. Ahora tenemos que hacer las patas de nuestro dragón. Para ello, tenemos que coger cuatro rollos de papel higiénico. Primero, les dibujamos las pezuñas y se las pintamos. Después, tenemos que pintar el resto de las patas de verde. A continuación, tenemos que pegar todas las partes de nuestro dragón. Pegaremos primero la boca de nuestro dragón, que va justo debajo de los ojos que hemos dibujado en la docena grande. Después, pegaremos por detrás las patas de delanteras. Y dos espacios más atrás, pegaremos las patas traseras. Por último, en goma eva o en cartulina roja, dibujaremos una llama de fuego, que pondremos después en la boca de nuestro dragón. Y así daríamos por terminado nuestro dragón. ¡Gracias! ¡Gracias!